Tenemos un gran tema hoy, sabemos perfectamente, obviamente, que Piqué quiere volver, pero antes de analizar eso, quiero charlar, quiero comentarles, hay varias personas que han salido a hablar mal de Shakira, hay un video, le dicen a Shakira, si te duele, eso se llama karma, es una persona de España y hace todos los comentarios, y yo se los quería comentar porque quiero hacerles, quiero mostrarles el análisis de por qué esto es absurdo. Veamos lo que le está diciendo karma, porque no le puedes estar diciendo a Shakira que eso es karma, y hace alegaciones totalmente erradas, habla de De La Rúa, ustedes sabían, yo les voy a mostrar ahora De La Rúa, vamos a hablar sobre los chicos, vamos a hablar de todos esos detalles para explicar bien. Esta persona dice, a mí me parece, te duele todo, y actúas un poco con despecho y mucho rencor. Veamos que acá les pusimos para que ustedes vean, recordate Shakira, que cuando salías con tu novio, Antonio De La Rúa, fuiste infiel. Ahora se le está dando vuelta la tortilla. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, de que Shakira era infiel y que pasó esto, pero ¿por qué no vamos y me dan unos minutos? Entonces les voy a mostrar qué es lo que realmente pasó acá y cómo es la historia de esto. Pues yo soy de Argentina, De La Rúa, Antonio De La Rúa era el hijo mayor, ese abogado, el hijo mayor de Fernando De La Rúa. Pero analicemos esto porque, primero de todo, yo creo que tenemos que tener bien en claro que Antonio De La Rúa nunca tuvo ningún hijo con Shakira. O sea que yo creo que si a eso le da más karma, yo creo que está un poquito equivocado esta persona. Ustedes la pueden ver. Tuvo como medio millón de likes. Y no decís, ¿realmente la gente escucha a esta gente? Esta gente que habla por hablar. Porque De La Rúa, Antonio De La Rúa, estaba en un momento muy difícil en su vida, en su carrera, manejando los negocios del padre. Era como la parte, la imagen del padre. Y ustedes sabían que De La Rúa fue un presidente que se fue antes. Antonio es un hombre intachable, pero Antonio no tenía un plan para Shakira. Fue algo distinto. Antonio después se casa con una colombiana. Le fue muy bien. Bueno, también se divorció. Pero ustedes fíjense que Antonio De La Rúa y Shakira estuvieron desde el 2000 hasta el 2011. Eso es lo que ellos... Decirle que eso es karma... Yo te voy a explicar por qué no. Porque tenemos que entender que Antonio De La Rúa estaba trabajando para el padre. El padre era presidente. Y realmente no fue el mejor noviazgo. Y no le estaba dando a ella lo que esta persona necesitaba. Entonces, me parece totalmente gratuito, mal, que le digan. Y ustedes fíjense lo que pasó. Después que ellos se pelean en 2011, ¿ustedes sabían que en noviembre él la llevó a juicio? Yo para que ustedes vean el contexto, él la lleva a juicio por 77 millones de euros. Antonio. Antonio es abogado. Y la lleva porque dice que el éxito que él contribuyó... Bueno, la cuestión es que no vamos a discutir el tema del juicio. No tiene sentido. Pero me gustaría decirle a esa persona que le llevó a juicio y lo perdió. Lo perdió. O sea, que sería muy bueno que él sepa que no solo lo llevó a juicio, sino que lo perdió al juicio. Y eso es lo interesante del caso. Entonces, hacer esas aclaraciones. Y mucha gente, a mí no me consta, pero mucha gente habla de que Antonio De La Rúa no le era muy fiel. Pero yo te puedo decir que Antonio De La Rúa estaba en uno de los peores momentos de la vida del padre. Estaba Argentina, estaba en una crisis. Y te voy a mostrar por qué estaba en una crisis, qué es lo que estaba pasando. Y cuál es la relación de la cantante con la familia De La Rúa. Porque hay una relación, hay un respeto. Así ellos han terminado y un respeto. Entonces, volvamos a ver lo que está pasando acá con Piqué. Porque esta persona de España, él es muy canchero. Está hablando de que hoy, sí, mirá lo que le hiciste. Dice, Akira, ¿por qué no averiguás un poco más la información? ¿Por qué no te asesoras un poco? ¿Por qué no tratás de leer un poco? Pero no leas únicamente de Barcelona. Porque yo creo que hay algunas personas que se creen tan grandes, tan poderosas, tan narcisistas. Que lo único que hacen es leer sobre su país. Empezar a leer otros países. Mirá, yo soy de Argentina, vivo en Estados Unidos, leo de España, tengo clientes en España. Amo un montón de cosas en Colombia, en Venezuela. Y te digo, tenemos que hablar, si nos prestan una cámara, tenemos por lo menos a hacer un poco de investigación. Y eso es lo que les estoy mostrando. Hacer un poquito de investigación como para que ustedes vean. Esto es un punto importante. Fíjense el tiempo que está Fernando de la Rúa. Está desde 1999 al 2001. O sea, que fue un tiempo muy difícil para ellos, ¿no? Porque durante todo ese tiempo ir de la Rúa no queda bien al terminar su presidencia. Eso lo sabemos todos. Pero vos fíjate una cosa, lo que pasa acá. Que eso es lo interesante. Si tenés alguna duda, Macri, lo dice, lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. O sea, Macri, y lo dice ahí, vos podés verlo, ahí en el 2019. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vos fíjate la relación que tiene. Miren esto, la relación que tiene de la Rúa con Shakira. Shakira le escribe a él diciendo, esto es el 2019. Te recordaremos con un gran y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma. Que bien conocíamos quienes te queríamos. Serás siempre, seré siempre tu amigo. Mira lo que le dice. Qué hermosas las palabras que le dice Shakira. Entonces, para esa persona que está tirando piedras y que está tirando dardos. A pobre Shakira. Y diciendo que Shakira no tiene buena relación. Que Shakira le puso los cuernos. Lo que pasa, lo que pasa en una pareja no lo podemos discutir. Shakira a lo mejor salió con otra persona antes que piqué y piqué. Eso no lo vamos a discutir. Lo que vamos a discutir acá es si sos un narcisista. Si sos una persona que está atacando a otras personas y está ofendiendo a otras personas. Porque a mí fundamentalmente me duele mucho y me parece muy mal que una persona haya cometido ese error. Y en la sociedad nuestra, en la sociedad nuestra, no tenga la cara de agarrar y pedir disculpas. Porque todos cometemos errores. Está bien, está bien. Todos cometemos. Somos seres humanos. El ser humano comete errores. El tema está en que si cometés un error, tenés que pedir disculpas. Tenés que pedir disculpas. No podés hacerte más el que hoy, bueno, cometí un error, salí con esta, salgo con la otra. Soy la bragueta suelta de Barcelona. Y creés que te vamos a seguir todo y que todos te vamos a dar una adoración. Eso está mal. Eso está mal, mal, mal. Ese es el punto. Un narcisista no se da cuenta de eso. Y vos sabés lo que le cuesta a pobre Shakira, a la familia de Shakira, tener que negociar un divorcio, tener que negociar todo esto con una persona que es narcisista. Cuesta mucho. Es muy difícil. Y fundamentalmente con gente como esta persona que escribe y que hace un video en el auto diciendo, oh, bueno, eso es karma. Eso no es karma. Disculpa, no es karma. Estudía bien lo que pasó con la relación de De La Rúa, Antonia De La Rúa con ella. Y yo te pregunto a vos, y le pregunto a todo el mundo que la ataca a Shakira, ¿nunca te peleaste con tu novia? ¿No? Todos nos hemos peleado. O sea, es una cosa pelear, otra cosa es divorciarte, tener hijos, que esté públicamente, públicamente que salgan con todo, que tu ex suegra o tu suegra en ese momento la invite a la otra a que venga a la casa y que los chicos la vean, a que te vengan y te entran a tu casa, te usen la ropa, te usen la comida, te usen esto, que vos estás de gira y vos de gira ves en la televisión, en el Barcelona, la ves a esta otra, que vos le des todos los contactos, contratos a tu marido para que arme una empresa que la está armando, muy exitosa todo, y empieza a contratar a gente por una cuestión de una bragueta fácil. Eso está mal, eso está mal. Entonces, sigamos con estas acusaciones que se les hace, que es insólito. Otra cosa, ustedes vieron esto, dice, léanlo acá, es muy cómico, yo digo, no lo puedo creer, pero yo digo, una loba como tú no está hecha para novatos, lo dice, dice, entonces, una loba como tú, te referías a cuando empezaste con él que tenías 24 años y tú te tenías 34, ¿no? Entonces, se le burlan, se le burlan, y por favor, yo no le escribí a eso, lo hemos sacado de un video que ya lo vieron el video, o por lo menos la cara de la persona, se le burla de que tenía 24 y 34. Yo te digo una cosa, vos vivís en España, ¿no? La tonelada tuya es española, bárbaro. Mira, lee los diarios, lee los diarios de tu país vecino, Francia, que es un país muy bueno y gente muy, muy buena. Entonces, lee y te vas a dar cuenta que el primer ministro de Francia y su señora se llevan 24 años de diferencia. O sea que en el amor, en lo que es un novato, no tiene nada que ver la edad, querido. O sea, le erraste totalmente. La canción no está hablando de eso, no está hablando de la edad. Yo creo que vos estás siendo un poco arrogante, creo que estás siendo una mucha falta de empatía por una mujer. ¿Qué importa la edad? Mi mujer es más grande que yo. Y vos te creés que yo, ¿qué importa la edad? O sea, lo que importa es que el amor. Yo te pregunto una cosa, ¿vos sos un machista tóxico? ¿Vos sos de esos tipos que tiene que tener una más chica y que tiene que, todas esas fantasías, o no te da la cabeza por eso es que necesitas a alguien más chico? Eso te pregunto, ¿no? Porque veo que pones este comentario, ¿no? Y lo veo este comentario y digo, wow, wow, ¿no? Debe tener todo el derecho. Y vos fijate, las características de un narcisista, porque acá estamos para todos a aprender, pero la característica de un narcisista es falta de empatía. Decirle que, porque artísticamente ella pone, una loba como yo, no estoy hecha por un novato, lo está diciendo artísticamente y lo está poniendo, no tiene nada que ver la edad. Por favor, no confundamos el amor con, porque hubo varias canciones, hubo un montón de cosas que ella le demuestra el amor. Y yo te voy a mostrar más adelante la parte de los chicos. Yo creo que también sería muy bueno que antes de hablar en Instagram, que estudies psicología, un poco más de psicología, un poco más de... Porque eso te va a ayudar mucho para que los comentarios tuyos no estén desinformados. Y que agarre a gente que tenga pasión únicamente por escuchar algo así, que está mal. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que si en algo vos y yo somos comunes, tenemos algo en común, es que los dos tuvimos una madre, pero yo la respeto a mi madre. Esa es la diferencia entre vos y yo. Yo la respeto. Y un hombre que es tóxico y que es narcisista en contra de una mujer, lo vamos a tener siempre, pero por lo menos no lo celebres. Por lo menos no salgas a cantar. Es muy duro lo que ha hecho. Aquí en Estados Unidos, cualquier persona que hace un moco de esos, pide disculpas, querido. Pedí disculpas. Decirle a Piqué, que seguro que debe ser un amigote de él, que vaya y pide disculpas, porque él quiere volver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir disculpas públicamente. Es lo único que tiene que hacer. Así, así de fácil. Pero claro, para pedir disculpas, no tenés que ser un machismo tóxico. Tenés que ser macho, no tóxico, macho. Ahí es donde le erran. Ahí es donde vos y Piqué le están errando, querido. Tenés ese complejo de grandiosidad de hablar. Y fíjate, se pone más interesante todavía cuando sigue hablando. Y fíjense, es muy lindo lo que dice para que veamos a dónde estamos con este complejo de ese machismo tóxico que estamos viviendo. Que es una desgracia que haya. Y por eso, vamos, vamos a poner, ustedes fíjense, la pobre Jackie era lo que le dijo y lo quería mucho a Fernando de la Rúa. Y tenemos que respetar eso. Fíjense lo que dice. Acá, acá está, acá está, acá lo pueden ver y lo pueden buscar porque ojalá me contacte para que podamos hablar y te puedo pasar varios libros, te puedo pasar varias cosas de que estudiamos acá en Estados Unidos. Espero que leas, puedas leer en inglés y te va a ayudar muchísimo. Dice, y sí, está bien facturar, pero también hay que pensar en cómo afectará esas críticas a tus hijos. ¿No? Eso es, eso es algo muy fácil de decir. Hay mucha gente ignorante que lo dice inmediatamente de cómo esas críticas, mira, yo te explico y para el peor se va a dar crítica. Bueno, pongamos una cosa, parece muy lindo lo que decís, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros acá, ella hace arte y si yo hago arte y mi señora salió y está saliendo con otra gente y contrata y va y es una bragueta suelta y se acuesta con todo el mundo. Entonces, ¿qué está bien? ¿Está bien que yo deje eso? ¿Está bien que yo le enseñe a mi hija que eso está bien, que eso lo tiene que hacer, que tiene que ir y ser va y que se acueste con todo? ¿O estaría mejor que yo explique hasta qué punto hay un límite y cuáles son las consecuencias de ser una mala persona para la sociedad? No una mala persona únicamente para la familia. Estoy hablando de mala persona para la sociedad. Entonces, yo te pregunto de nuevo, ¿realmente vos vas a juzgar y vas a tratar de decir porque obviamente que hábilmente como todo narcisista y sarcástico, irónico, lo decís en tu video, que no lo quiero poner en el video porque realmente este, pero es interesante que ya que ya paremos de atacar a alguien que está haciendo las cosas bien, está defendiendo el derecho de la mujer, está defendiendo, pero no en contra el hombre o no en contra el macho o la hembra, no, 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 en contra el machismo tóxico porque eso es tóxico, es tóxico que te rías, es tóxico que creas y te voy a explicar más. Primero de todo, los hijos van a tener una mejor infancia, van a crecer, van a tener una mejor formación si ellos saben que aunque el padre sea un cobarde, y no diga que no pida disculpas porque muchos podemos ser muy machitos cuando lo tenés a Messi y lo tenés a Guardiola o tenés un montón de grandes jugadores, podés ser muy machito cuando tenés un montón de jugadores buenos, pero podés ser un cobarde cuando la sociedad te lo está pidiendo, abrí la cara, abrí la cara, estuvo acá, estuvo en un partido de básquetbol, viste, le cantó a la gente, le cantó la canción de Shakira porque la sociedad está pidiendo que pide disculpas a él, como tenés que pedir disculpas a vos, ya vas a ver, tenés que pedir disculpas porque es insólito, es insólito que haya gente que crea que está bien, trampa, cheat, aquí en Estados Unidos le decimos cheat, cheat, es hacer trampa, salir con otros, tener una bragueta suelta, mira, lo podés hacer, sí, pero no lo hagas para dañar a otras personas, no lo hagas ni para dañar al hombre ni para dañar a la mujer, porque se realiza en la cara de todos, a mí me da vergüenza y yo le pido a Shakira disculpas, como hombre, porque no puede ser y te puedo asegurar que Antonio de la Rúa no hizo ese papelón, se llevaron mal, le hizo juicio y todo, pero no hizo ese papelón, es más, Antonio de la Rúa, vos fijate donde ella, donde él le pide y le di y se conecta a través de Instagram, o sea, que podés buscarlo, lo único que te digo es que nos informemos, nos informemos y nos informemos en cosas como el tema de la loba y la edad, vos te crees, vos ves como ese tóxico, ese machismo tóxico que la chica tiene que ser más, vos te das cuenta de lo que estás diciendo y te digo, háblalo con tu psicólogo, sería buenísimo que lo hables, que lo discutas con él para que vos te des cuenta porque el narcisismo no es una enfermedad, hay mucha gente que cree que el narcisismo no es una enfermedad, nosotros acá en el instituto de negociación estamos continuamente trabajando con eso y ayudando a gente que es narcisista a que comprenda que tenga más empatía y la gente aprende, CEO, CFO, la gente uno aprende, uno empieza a darse cuenta uno cómo puede trabajar, cómo puede entender, cómo puede y uno lo aprende, cómo la arrogancia de uno, muchas veces CEOs, grandes empresarios no se dan cuenta que están siendo arrogantes, entonces eso es a donde nosotros venimos y le ayudamos, así que te estoy ayudando gratis, espero que por lo menos me lo agradezcas y bueno, es gente difícil, fijémonos, déjame que te muestre algo más, que vos haces hincapié a Shakira y sus hijos, esto no se lo va a olvidar nunca, él va a ser el par de sus hijos y nosotros tenemos que ayudarlo, Piqué, la única ayuda que hay que decirle a Piqué es Piqué, la mejor forma para que vos tengas estos dos chicos y tu familia de vuelta es pedir disculpas, así de fácil, decir, no tengo palabras, no tengo palabras, pedir disculpas, y ya está y se va a solucionar, si está arrepentido, decidió volver, intentar, está tratando, bueno, la única forma y la mejor forma que nosotros podemos ayudar, no a través de las redes sociales, siendo, siendo hombres, siendo hombres, decir la verdad, mirá, un hombre cuando se equivoca pide disculpas y ya está, mirá que divino esos hijos, le demos la posibilidad a él porque los hijos están aprendiendo de que mamá también es fuerte, no tiene por qué haber que el hombre es más fuerte y la mujer o la mujer es más fuerte, tienen que ser iguales, si eso te molesta, tenés un problema de machismo tóxico y eso es únicamente vos lo podés hablar, entonces, todos nosotros tenemos que, cuando estamos negociando con un machismo tóxico, tenemos que darnos cuenta, eso es un gran problema y se da, y yo quiero mostrarles, después de todo esto, ustedes sabían que se estaba por venir acá a Miami, pero, por la salud del padre y que se lo está respetando el padre, se quedan ahí y los chicos van a terminar, ¿vos te imaginas estar negociando una persona así? Una persona que esté sin fiel y que cree que la mujer no debe llorar, porque eso es lo que dice ella, bueno, listo, y se lo dice en la canción, yo creo que no tiene nada de malo, todos sabemos y si eso le molesta a Piqué, fue todo hecho por Piqué, entonces, mirá la conclusión que hace, la conclusión que yo saco de esto es que ni la belleza ni el dinero ni el afán retienen una pareja que no quiere estar contigo, así termina el video diciéndole a Shakira que él no quiere estar, el video lo hizo hace un par de días y ya hay periodistas diciendo no solo que Piqué no quiere estar más con Clara y que hay problemas sino que él quiere volver, vuelvo o no, no importa, pero yo creo que está lejos de ser una buena conclusión, si nosotros queremos apoyar a los hijos lo mejor le podemos mostrar a los hijos es que si mamá o papá haciendo las cosas legalmente, legal porque está facturando legalmente, no me digas que no porque está facturando, está haciendo las cosas legal, no está diciendo nada malo, no está usando nombre, está haciendo arte, ella hizo arte toda su vida, si no, De La Rúa no le hubiese hecho un juicio por 70 millones de dólares, o sea, es una de las mejores artistas que tenemos, no tiene sentido que ataquemos o que digamos a una pobre artista que porque te parece a vos, porque vos tenés un machismo tóxico, te parece a vos que una mujer no puede decirnos las cosas como son, yo te digo una cosa, yo estoy totalmente en desacuerdo, he trabajado con mujeres brillantes, trabajo con mujeres brillantes y me encanta cuando una mujer sabe, como un hombre, sabe lo que hace cuando mi mujer me dice y me equivoco un montón de veces y me parece fantástico que hoy en día, gracias a Dios, el machismo tóxico, esa gente tóxica no puede seguir, hay una película muy buena, estuve ayer anoche viendo la, la voy a poner acá y justamente muestra un hombre tóxico, un hombre que domina a la mujer por la parte financiera, la domina y hace que la mujer haga esto, haga lo otro y que no coma esto, que no se va a poner gorda, que va a hacer esto, todo un escenario que hay gente desgraciadamente que todavía hace eso en pobres víctimas y también y también hay mujeres que lo hacen, no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con utilizar elementos donde falta de empatía, arrogancia, el derecho de creernos, utilizar esos elementos narcisistas en contra de otro ser humano, eso es lo que estamos atacando, eso es lo que estamos discutiendo, eso es el himno que ha hecho Shakira para que nos demos cuenta de que no podemos seguir tolerando ese tipo de narcisismo y va para los dos lados, cuidado, va para los dos lados, acá, yo te repito, acá, el ex gobernador, excelente gobernador acá en Nueva York salió con prostitutas, ¿qué le pasó? Tuvo que públicamente renunciar, entonces sería muy bueno muy bueno que pide disculpas porque renunció y pide disculpas, es lo único que tiene que hacer pique, fíjate esto, estamos tratando de apoyar a los grandes hombres pero no, no queremos apoyar a los narcisistas tóxicos, eso es el punto, fíjate este slide que te muestro acá, todos sabemos que este slide es de la de la King Lee y faltaban dos minutos, vos fíjate, yo te pongo, fíjate la cara, lee la postura corporal de esta gente, yo creo que es muy importante ver porque a eso estamos diciendo, gente, si vos te das cuenta que estás mintiendo, ¿por qué no vemos ese tipo de insulto público que hay? entonces a eso es donde estamos, cuando uno está negociando, si vos negocias en una forma mala, en una forma engañosa y vas a obtener ese tipo de engaño, vas a tener ese tipo que te van a pegar de vuelta, por eso lo mejor que puedes hacer cuando estás en una negociación es ir de una forma honesta, sea honesto, trata de ser honesto, si tienes que disculpar, discúlpate, eso es lo que realmente lo que más me gustaría es poder ver a él que diga, ¿no? Porque mirá la gente que tenemos que ha estado, porque yo no quiero criticarlo a Piqué, esto no es para criticarlo, esto es para hablar de la gente, la extraordinaria gente que tenemos, Pega Ardiola trabajó con él, Sergio Ramos ha jugado en contra de él, Javier Hernández, miren los ídolos, los ídolos que tenemos acá en España, ¿no? y entonces esto es algo que es falta de empatía y la falta de empatía se puede corregir, ¿no? Si falta la arrogancia, todos sabemos que se puede corregir y ahí está donde nosotros tenemos que ayudarlo, ¿no es cierto? Porque es muy difícil negociar o vencer a una persona que no quiere y él tiene que salir de ahí, no es una enfermedad, el narcisismo no es una enfermedad, es algo que, él tiene que trabajar en la superficialidad que está teniendo, salir a decir que tiene es muy superficial, salir a mostrar que tiene es muy superficial. Entonces, gente, ¿por qué no lo ayudamos y por qué no vemos que hoy en día si él está tratando de devolver lo único que tiene que hacer y lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas públicamente? Le va a doler únicamente los cinco minutos que lo diga. Veamos, sigamos, sigamos, ¿a quién, quién, una persona diez veces más famosa que Piqué? Porque recocamos que nadie lo conoce a Piqué hasta que nos habla con Shakira, o sea, que Shakira sí, Shakira sí, pero Piqué, ¿a dónde vamos con esto? ¿De qué lo tenemos que aprender todos nosotros de esto? de que todos podemos tener en nuestra vida momentos de arrogancia, momentos de narcisismo. No es, es un trastorno y puede haber, por ejemplo, si yo estoy discutiendo con una persona y yo estoy intimidado por esa persona, esa persona me está haciendo mal o yo me creo menos, en esa situación yo puedo estar actuando en una forma narcisista. la falta de autoestima, la falta de confianza en uno mismo, eso puede generar la superficialidad, puede generar la arrogancia en algo que yo me creo y trato, ¿no? Puede generar mi falta de empatía porque estoy sensible, porque no tengo, porque no estoy claro internamente, entonces eso me da y cuando yo tengo que negocio con una persona, yo tengo que darle la confianza, ¿cómo Piqué le puede dar un poco más de confianza a Shakira si la quiere de vuelta? Pidiendo disculpas, pidiendo disculpas públicamente. Acá, Shakira no es la víctima ni lo va a ser la víctima, las mujeres no tienen que ser la víctima, el hombre tampoco tiene que ser la víctima, acá la víctima es el que se está apartando de todo. Ustedes vieron lo que pasó y bueno, si no, mírenlo. Acá, como les digo, la idea nuestra es analizar cómo podemos aprender y cómo podemos entender todos estos factores para poder negociar, porque esto es un caso de high profile, un caso que está sucediendo ahora. Entonces, lo veamos, lo analicemos, ¿por qué por qué esto pasa? Y justamente esto pasa por esa parte tóxica que tenemos, que no nos damos cuenta. Hicimos un análisis de ese video, de ese ataque que le están dando a Shakira totalmente gratuito y totalmente no fundamentado, ¿no? Eso es lo triste de que hay gente que pueda, que porque hay una cámara, nosotros, como verás, hicimos un montón de investigación, lo pusimos, está en el programa, lo, ¿para qué? para que estés bien informado y para que te des cuenta que todos podemos tener actitudes y podemos tener momentos de falta de empatía, podemos tener momentos de arrogancia, podemos tener momentos de ira, momentos de ira porque estuve mal por esto, por lo otro, puedo tener momentos de superficialidad, pero no quita que no pueda pedir disculpas y vos y mucha gente habla de los hijos, ¿vos te imaginas los hijos, lo bien que le va a hacer a los hijos que se den cuenta que el padre también es un ser humano, que el padre también es sencillo, que el padre también se equivoca, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hijo nuestro? Que crea que nosotros no nos equivocamos y que después se dé cuenta o no. Hace 20 años, 26 años que estoy trabajando en esto, en relaciones humanas, negociaciones, interacción y es increíble, he visto parejas matarse y después de 5 o 6 años volver de nuevo y reunir todo y con más fuerza y poner todas las cosas. He visto hermanos no hablarse y hemos negociado todo en Inglaterra y después de 3 años montar una empresa juntos y ser extraordinariamente entonces uno nunca sabe qué es lo que va a pasar y no te olvides que con Antonio de la Rúa ella no tenía hijos era otra relación pero cuando tenés hijos te ves y son dos personas que se han amado muchísimo han vivido 12 años eso no es no es poco yo creo que él está madurando yo creo que él se está dando cuenta y también se está dando cuenta a la gente que tiene al lado de él como ser la madre yo creo que él tiene que destetarse de la madre tiene que alejarse un poco y poner perspectiva que la mamá es la mamá la mamá siempre la va a ver bien pero es la mamá o sea tenés que darte cuenta que tu mamá te dice que sos más lindo que sos más lindo pero tenés que tratar de no creértela y lo malo de todo acá esto no es karma acá no hay karma o sea yo me reía cuando veo esto qué le dicen karma cómo va a haber karma si esta mujer ha hecho una vida extraordinaria vos le decís karma a una persona que dejó una carrera multimillonaria porque no es una cosa que digamos bueno sí cantaba en los bares multimillonaria cuando la conoce cantaba en en la copa del mundo la conoció en la copa del mundo el mejor el mejor evento internacional Shakira cantando y ella para de hacer toda extraordinaria carrera para dedicarse a sus hijos para darle hijos para darle un hogar para darle una familia entonces si eso no se respeta qué respetamos qué respetamos es mucho más fácil decir ¿sabes qué? si eso lo debemos respetar es como si yo entro a una iglesia y empiezo a tirar los crucifijos si yo no respeto eso no este es es tirar las cosas que que haya videos filmados no donde él está y la novia pasa por atrás y que le coma y que le use la ropa eso está mal entonces volvamos ¿por qué negociar es tan importante? porque en la vida siempre va a haber conflictos siempre va a haber conflictos y cómo tenemos que trabajar para solucionar esos conflictos la forma de trabajar es primero de todo saber que la forma más efectiva para resolver un conflicto es la negociación y cómo vamos a negociar teniendo la cabeza en resolver el problema vos y yo los dos tenemos que resolver el problema no resolvernos mutuamente no poner nuestros egos no hacer lo que está haciendo Piqué de agarrar oh tengo este contrato que es mentira tengo el Twingo que es mentira seguir metiendo hacerle como que no le duele lo que está pasando sería buenísimo y mucho más fácil para él que le duela y que la gente vea que es un ser humano sería fantástico la vulnerabilidad en estos casos es la mejor arma que la gente vea que tiene empatía la gente nunca le va a tener simpatía si él no tiene empatía si él no se da cuenta el daño que le está haciendo no sólo a Shakira y a los hijos pero todos nosotros porque somos todos todos si alguno de ustedes nunca tuvo madre por favor háganme un comentario porque todos tuvimos tenemos o tuvimos una madre de alguien venimos y que no se respete una madre que no se respete un ser humano que se pueda que yo pueda hacer el bragueta libre y coso ¿por qué? ¿por qué? porque jugué con Messi ¿por qué necesitas tres mujeres vos y Messi tiene una sola? ¿por qué? ¿no? bueno justamente eso no es personalidad es un trastorno se llama narcisismo y eso lo trabajas eso empezá a trabajar empezá a hablar con tu psicólogo trabaja con gente que te que te ayuden a que veas que lo que es empatía y cómo cómo sentir lo que le pasa al otro cómo entender lo que pasa al otro y las cosas que vos podés estar haciendo que le hacen daño al otro entonces las aprendes y dejas de hacerlas deja de hacer aunque te cueste y si no puedes dejar de hacerlas y terminar la relación esa es mucho más sano que la termine y que sigas haciendo lo tuyo pero que no que no sigas por ese por un lugar donde estás haciendo mal no solo a él si ustedes estuviesen si Piqué estuviese totalmente separado y divorciado claro que tiene que salir con otra mujer en buena hora y que se la presenten los hijos en buena hora obviamente pero no en esta forma no en reírnos y el tema de la canción ella es artista te casas con una artista es como es como si yo me caso con una boxeadora y la empujo claro me va por un puñetazo y que voy a decir hombre pero que pero que hace y pero pero es normal le dedicó toda una vida y le está dedicando una vida este Shakira a los hijos a los hijos de él y ahí donde donde Shakira muy inteligentemente lo dice en su canción dice cambiaste un Ferrari por un Twingo cambiaste un Rolex por un Casio yo creo que está este perfecto como lo hace como lo como lo canta y yo creo que los hijos les va a servir muchísimo a los hijos ojalá me hubiese equivocado de una forma así mi mujer me haga ver las cosas yo creo que este cuando uno tiene un problema de grandeza cuando uno tiene un problema que tiene de arrogancia cuando uno tiene falta de empatía por algo este tener gente que te ayude gente que te muestre este que te muestre esa superficialidad esa esa admiración para la para la validación que tenés te va a ayudar queríamos hablar eso está los rumores están yo creo que hay muchísimo tóxico y hay mucha gente que tiene envidia de que le ha ido tan bien ¿no? mucha gente ese ego esa envidia esa envidia profesional porque no han hecho nada profesionalmente y ven a otra gente con éxito y hay mucha gente que envidia a la gente con éxito este hay hombres este tóxicos que envidian a la mujer con éxito mi mujer es muy exitosa y yo no la envidio al contrario entonces eso es lo que tenemos que plantearnos y verlo ¿no? tenemos que plantearnos de que más que más que España contra Colombia más que España contra Estados Unidos yo creo que es tóxico porque acá también hay tóxicos ¿no? y también en Colombia también en Argentina también en todos lados en todas partes Uruguay en Venezuela en México en todos lados hay gente tóxica el tema está en que ahora con las redes sociales vamos a empezar a respetar y después con gente como Shakira que nos está trayendo un himno himno al respeto a la mujer un himno a que miren esa película yo les voy a poner acá una película que está saliendo ahora espectacular la película esta es la película Alice es una película espectacular esta es la película muy buena película y bueno y habla justamente la película se trata y es una lástima como las dos amigas están hablando con ella y empiezan a darse cuenta de que ella oculta ella no quiere decir eso y ella dice porque él me ama porque él me ama a mí y ella y ella está con ellas y está con el teléfono y ella va al baño y se saca una foto mostrando los pechos porque el novio está en la casa y como está celoso y es un machismo un machismo muy tóxico y no es la primera película que hay sobre machismo tóxico o feminismo tóxico el tema es ese yo creo que Shakira no tiene nada que ver con este únicamente o Clara Clara fue una víctima acá y bueno yo creo que lo importante acá es que vos y yo ambos todos podemos ser narcisistas y tenemos que tener cuidado y tenemos que ver que cuando vamos a una negociación no llevemos el narcisismo cuando no llevemos esa superficialidad esa arrogancia llevemos lo mejor de nosotros que es lo mejor no llevemos como se hacía antes esa tendencia a ser agresivo no llevemos lo otro llevemos como podemos ser mejores yo creo que los hijos ya están orgullosos van a estar súper orgullosos es más uno de los chicos le dijo hacelo con Bizarra y a la gente que le duele es a la gente que tiene sentimientos tóxicos entonces eso es lo que uno tiene que ver bueno gente quería charlar quería comentarles esto síganos acá para análisis bueno fundamentalmente qué es lo que vemos cómo negociar cuáles son las tácticas qué tácticas tenemos yo les he mostrado antes mi libro nunca temas negociar porque siempre la gente tiene miedo a la negociación dentro del libro acá hay un curso o sea bájenlo hay un curso totalmente gratuito y en el libro lo que lo que hago es poner cuáles son esas etapas cuáles son esos pasos cómo cómo podemos en vez de estar focalizado en el resultado estar focalizado en los distintos pasos para lograr resultados el gran problema de la gente es que mucha gente lo que hace es fíjense acá acá se los pongo esto es lo que necesitamos para lograr buenos resultados es siempre comprender primero yo quiero comprender la persona que comprende al otro es la persona que gana no se gana en una negociación si yo no comprendo antes antes yo venía y y ponía ira y ponía presión y ponía hoy en día con el internet podés mentir te van bien por 15 minutos pero la la mentira se destapa si no preguntarle a Pique o no entonces comprender planear y cerrar ese es el proceso comprender planear y cerrar ese es el mejor proceso de negociación si Pique para la pelota y dice primero quiero comprender a quien es la persona más importante quien son las tres personas más importantes de mi vida mis dos hijos y Shakira quiero comprenderlas a ellos él se va a dar cuenta que necesidades tienen ellos que necesidades tienen que problemas tienen estoy ocasionando yo el problema como lo puedo entender lo puedo solucionar el problema porque a lo mejor él no lo pueda solucionar porque está enamorado de Clara entonces ahí sí te voy a entender pero no quiere que si él pide disculpas y dice públicamente estoy enamorado de otra mujer no puedo volver con vos sería totalmente aceptable pero sin sin la vulnerabilidad sin que él muestre empatía sin que él muestre ese exceso de arrogancia sin que él muestre que quiere que realmente quiere formar parte de una sociedad que la sociedad estamos todos de acuerdo que la familia los puntos más importantes compramos una casa a quien tiene el mortgage a quien tiene la hipoteca a la familia tenés el auto para la familia tenés se habla los planes son para la familia el plan de televisión para la familia Netflix para la familia nadie lo está descubriendo ya está descubierto que no podés no respetar a la familia que no podés no respetar a una madre eso es palabra mayor no podés no respetar a un padre es palabra mayor entonces si no respetas a eso y te vas a andar burlando de eso la sociedad se va a enojar la sociedad la va a tener en contra y no es esto no es karma esto no es que ella tiene 24 y él tiene 34 esto no es edad no tiene nada de edad nada de esto y la crítica que ella le hace no es crítica lee lee la cosa lo que dice no es crítica sos un campeón del mundo le da que el campeón del mundo 2010 en España pero me diste la peor versión cuando yo te necesitaba ella no es una novata estoy totalmente de acuerdo todo lo vemos todos lo sabemos una persona que que tiene una carrera como la que tiene este Shakira no es una novata seamos sinceros querés ser feliz no pienses en dinero pensé en la relación la relación como cuáles relaciones tenés vos cómo son tus relaciones este no no te cases con alguien por el dinero no te cases con alguien porque es 10 años más grande que vos o 10 años más chico que vos ¿no es cierto? casate con la persona que amas con la persona que podés interactuar con la persona que podés hacer chistes con la persona que podés y investiga sobre investiga sobre el narcisismo yo me casé y tuve una muy mala experiencia mi primer mi primer matrimonio y yo creí que nunca más me iba a casa es duro y te digo te puedo asegurar por experiencia que piqué Dios quiere se arregla de nuevo porque no es una enfermedad Gerard no tenés una enfermedad es un pequeño trastorno que no te está dando cuenta lo que estás haciendo a tu alrededor y hay mucha gente una cuestión de de fama muy rápida una cuestión de que has sido protegido por tu madre por tu padre una cuestión de que han sucedido las cosas muy rápido y se te dio y se te dieron muchos éxitos demasiado rápido que no pudiste valorar lo que realmente tenías puede haber un montón de factores que lo hacen pero la gente te va a aceptar de nuevo yo te adoraba piqué te adoraba verte jugar era espectacular con Messi con Javier con Iniesta pero bueno yo tengo una madre tengo una señora tengo mi hija tengo un montón de gente mujeres que trabajan conmigo así que cuando hay algo así ya los intereses nuestros ya no están encontrados ya estamos dos intereses totalmente desencontrados entonces cuando hay intereses desencontrados ya estamos en un conflicto que la mejor forma de solucionar un conflicto es negociar y espero que algún día te sientes con Shakira y negocias pero primero primero pedir disculpa públicamente y cuando pides disculpa no esperes que ella la acepte la va a aceptar a lo largo pero no la va a aceptar inmediatamente nadie la va a aceptar porque la primera la primera tensión que viene después de la disculpa es si no es un acto de manipulación ¿no? donde vos ves que la debilidad del otro va a ser eso pero yo estoy seguro que después de lo que estás viviendo y y me duele mucho lo que estés viviendo este porque es muy duro es muy duro ni me quiero imaginar lo que le pasó a Piqué con el tema de la de la copa de la copa David ni me quiero imaginar ni me quiero imaginar cuando analizo cuando veo los videos este cuando veo como el movimiento de las manos el movimiento de la la cara como estaba organizado como gritaba en dos minutos dos minutos para que él lo diga este como querían este hay una estrategia de marketing que vos te sumás a algo que es popular te estás sumando cuando veía eso digo uy que lástima acuérdense que todos los todos los días martes estamos acá hablando de distintos temas este libro es invisible este este eh Daniel Eder este es una persona creció acá pero de padres eh de Cuba espectacular todos estos libros son todos de negociación como verán tenemos masterclass como pueden ver el masterclass de este libro lo pueden ver ¿no? este libro de la Universidad de Wharton el sí de acuerdo hay varios videos sobre esto este libro es el ABC gente ¿quieren ganar más plata y ser más felices? eso es muy común lo que tenemos que hacer es tener mejores relaciones con tu jefe con tu señora con tu marido mejor mejoras tus relaciones y vas a mejorar este todo en tu vida este este de la Universidad de Harvard Harvard Business Review Harvard Business este también de la Universidad de Harvard negociación genial todo esto está acá en el canal nuestro hacemos los resúmenes preparamos los masterclass los martes a las 6 de la tarde hay un video donde están los 10 libros más importantes de negociación suscríbanse y míranlo acá espectacular este y les pido que compartan el canal démosle a gente este canal es únicamente para negociación influencia y persuasión para que la gente los chicos todos mientras todas las personas sepan comunicarse mejor hablar mejor entenderse mejor nos vamos a llevar mejor la sociedad va a ser no se olviden todos los martes en el Instituto de Negociación tenemos un libro desarrollamos artículos miren esto la última de la revista Harvard Business Review está espectacular es sobre sobre liderazgo y cómo en el proceso de decisión que nosotros tenemos que tomar cómo tenemos que darnos cuenta los distintos puntos hay cuatro puntos a tener en cuenta y eso como lo llama opciones está en la revista esta está espectacular todo esto lo bajamos continuamente lo ponemos acá el día que muera me gustaría que toda la gente pueda seguir aprendiendo y viendo lo importante que es si queremos ser felices no tenemos que buscar la solución en el dinero la solución está en la relación la relación que tienes con tu mujer con tu marido con tus hijos con tu jefe con tu socio esa relación que tengas vos va a determinar el nivel de felicidad que tengas y muchas veces las relaciones están malas porque nosotros estamos cometiendo errores porque nosotros eso es la mayoría de las veces y el mejor negocio es que nosotros cambiemos estudiamos cómo nosotros podemos cambiar cambiando nosotros eso nos ayuda a crecer más y no hay nada más lindo que crecer si no creces como se dice si no estás creciendo estás muriendo bueno gente un fuerte un fuerte abrazo a todos a todos